Hola mascoteros, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Si estás aquí por primera vez, nos encanta compartir todo sobre el cuidado de las mascotas. Si amas a tus mascotas tanto como nosotros, considera suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún video. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el impacto de las mascotas en la salud mental. ¿Será positivo? ¿Será negativo? Descúbrelo a continuación. ¡Comencemos! Las mascotas han formado parte de nuestras vidas desde tiempos inmemoriales, desempeñando un papel integral en la sociedad al proporcionar compañía y confort. Sin embargo, más allá de la simple compañía, las mascotas tienen un impacto significativo en la salud mental de sus dueños. Este video explorará cómo las mascotas pueden influir en nuestra salud mental, ayudándonos a enfrentar problemas como la soledad, la depresión, la ansiedad y el estrés. El vínculo humano-animal. Las mascotas, ya sean perros, gatos, pájaros o incluso peces, pueden formar lazos fuertes y significativos con sus dueños. Esta relación puede ser particularmente beneficiosa para aquellos que se sienten solos o aislados. Las mascotas proporcionan una fuente constante de afecto y atención incondicional, lo que puede ayudar a mitigar los sentimientos de soledad. Además, la responsabilidad de cuidar de una mascota puede proporcionar un propósito y una estructura en la vida de una persona, factores que son esenciales para mantener una buena salud mental. Reduce el estrés y la ansiedad. Las mascotas pueden ser una fuente invaluable de consuelo y alivio para las personas que experimentan estrés y ansiedad. Estos trastornos mentales comunes pueden tener un impacto perjudicial en la salud física y mental, pero la presencia de una mascota puede ayudar a mitigar estos efectos. El simple acto de acariciar o interactuar con una mascota puede tener un impacto positivo significativo en nuestra salud mental. Numerosos estudios han demostrado que estas interacciones pueden liberar oxitocina, una hormona que produce sentimientos de felicidad y bienestar. Al mismo tiempo, estas interacciones pueden ayudar a reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Este cambio en el equilibrio hormonal puede ayudar a aliviar los síntomas del estrés y la ansiedad, promoviendo una sensación de calma y relajación. La rutina diaria de cuidar a una mascota también puede proporcionar una distracción útil de las preocupaciones y ansiedades de la vida. Ya sea alimentando a un gato, paseando a un perro o simplemente observando a un pez nadar en su pecera, estos momentos nos permiten centrarnos en el presente, una práctica que se ha demostrado que reduce la ansiedad y mejora el estado de ánimo. Estas tareas también pueden dar una sensación de logro y responsabilidad que puede ser útil para contrarrestar los sentimientos de inseguridad y preocupación. Las mascotas también pueden actuar como un amortiguador de estrés en situaciones difíciles. Durante tiempos de crisis o cambio, la presencia constante de una mascota familiar puede proporcionar un sentido de normalidad y seguridad. Su dependencia de nosotros para su cuidado puede mantenernos anclados, y su afecto incondicional puede ofrecer consuelo en momentos de incertidumbre. Además, las mascotas pueden ayudar a promover estilos de vida saludables que pueden reducir el estrés y la ansiedad. Por ejemplo, los perros necesitan ser paseados regularmente, lo que puede incentivar a sus dueños a hacer ejercicio regularmente, un factor que se ha demostrado que reduce el estrés y la ansiedad. Del mismo modo, la necesidad de mantener un horario de alimentación y cuidado regular para una mascota puede promover una rutina diaria, lo cual puede ser útil para las personas que se sienten abrumadas por el estrés y la ansiedad. Beneficios para la depresión Las mascotas pueden ser de gran ayuda para las personas que luchan contra la depresión, un trastorno mental que afecta a millones de personas en todo el mundo y que se caracteriza por sentimientos persistentes de tristeza, pérdida de interés en actividades que solían disfrutarse y una disminución de la autoestima. La interacción regular con una mascota puede tener un efecto terapéutico significativo en las personas con depresión. Por ejemplo, se ha demostrado que el simple acto de acariciar a un animal puede liberar endorfinas, las hormonas de la felicidad, que pueden ayudar a mejorar el estado de ánimo. Las mascotas también pueden proporcionar una distracción útil de los pensamientos negativos, ayudando a las personas con depresión a centrarse en el momento presente en lugar de quedarse atrapadas en patrones de pensamiento negativos. Además de estos beneficios directos, las mascotas pueden promover sentimientos de autoestima y valía. Al cuidar de una mascota, una persona puede sentirse necesitada y útil, lo que puede ayudar a combatir los sentimientos de inutilidad y desesperanza que a menudo acompañan a la depresión. Las mascotas proporcionan una forma de amor incondicional y aceptación que puede ser especialmente reconfortante para las personas con depresión, quienes a menudo pueden sentirse solas e incomprendidas. Las mascotas también pueden proporcionar un sentido de pertenencia y propósito que a menudo se ve afectado en las personas con depresión. Ser responsable de la salud y el bienestar de un ser vivo puede proporcionar un sentido de propósito y dirección que puede ser beneficioso para las personas con depresión. Además, las mascotas pueden proporcionar una rutina diaria y una estructura, factores que pueden ser útiles para las personas con depresión, quienes a menudo tienen dificultades para mantener una rutina y una estructura en su vida diaria. También las mascotas pueden ser de gran ayuda para las personas con depresión al proporcionar una forma de terapia asistida por animales. La terapia asistida por animales ha demostrado ser eficaz para aliviar los síntomas de la depresión y mejorar el bienestar general, ya sea a través de la terapia asistida por animales formal o simplemente a través de la interacción regular con una mascota. Las personas con depresión pueden encontrar un gran alivio y consuelo en la compañía de sus mascotas. Mejora las habilidades sociales Las mascotas no solo son maravillosas compañeras en la soledad, sino que también pueden ser poderosas facilitadoras sociales, ayudando a sus dueños a forjar conexiones con otros. Se ha comprobado que las mascotas pueden actuar como rompehielos, facilitando la conversación y el contacto entre las personas. Ya sea en un parque, en una tienda de mascotas, en un grupo de adiestramiento canino o incluso en las redes sociales, las mascotas pueden proporcionar una base para las interacciones sociales, creando oportunidades para que sus dueños se conecten con otros amantes de las mascotas. Por ejemplo, los dueños de perros a menudo interactúan durante los paseos diarios, intercambiando experiencias y consejos sobre el cuidado de sus mascotas. De al mismo modo, los dueños de gatos pueden conectarse a través de foros en línea o grupos de redes sociales dedicados a compartir fotos, anécdotas y consejos para el cuidado de los gatos. En todos estos casos, las mascotas actúan como un puente, facilitando la interacción y la formación de relaciones entre las personas. Las mascotas también pueden ayudar a mejorar las habilidades sociales de niños y jóvenes. La interacción con mascotas puede enseñar a los niños sobre la responsabilidad, la empatía y el cuidado de otros seres vivos. Estas habilidades son fundamentales para las interacciones sociales y pueden ser particularmente útiles en el desarrollo de habilidades sociales en niños con trastornos del espectro autista o con dificultades de aprendizaje. Este beneficio de las mascotas puede ser particularmente útil para los individuos con dificultades sociales o con ansiedad social. Las mascotas pueden proporcionar un tema de conversación fácil y seguro, lo que puede ayudar a reducir la ansiedad asociada con el inicio de nuevas conversaciones o el establecimiento de nuevas relaciones. Para las personas que luchan con la ansiedad social, el simple hecho de hablar sobre sus mascotas puede ser un primer paso para interactuar de manera más cómoda y segura con los demás. Por último, las mascotas pueden proporcionar una sensación de pertenencia y aceptación que puede ser especialmente valiosa para las personas que se sienten aisladas o excluidas socialmente. Las mascotas aceptan a sus dueños tal como son, sin juicios ni prejuicios, y este sentido de aceptación incondicional puede ser un poderoso antídoto contra los sentimientos de soledad o exclusión. Entonces, para terminar, las mascotas tienen un impacto profundamente positivo en nuestra salud mental, proporcionando compañía, alivio del estrés y un sentido de propósito y estructura. Aunque la adopción de una mascota no debe tomarse a la ligera, las ventajas potenciales son enormes. Al cuidar a nuestras mascotas, también cuidamos de nuestra salud mental, lo que resulta en una relación mutuamente beneficiosa que puede mejorar enormemente nuestras vidas. Esto fue todo por el video de hoy, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!